Saludos amigos, yo soy Félix Betances, locutor de radio y televisión, con cierta experiencia en el uso de estos medios. Y quiero hablar hoy, aprovechar para hablarles, a propósito de la cercanía del Día del Locutor, que se celebrará este 18 de abril, de lo que es la voz. La voz es el tesoro más preciado, diría yo, uno de los tesoros más preciados de que Dios ha votado al ser humano. De tanta importancia que permite, a través de la comunicación, la coordinación de ideas y la realización de labores, realización de ideas, de intenciones y todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de la vida normal. Pero la voz no es solo eso, la voz que es un sonido que se produce a través de las cuerdas vocales y de los órganos de fonación, también ese tesoro nosotros tenemos que saber valorarlo y saber cuidarlo. Por la importancia que tiene precisamente para todos nosotros en el aspecto comunicacional. Entonces, tenemos primero que tratar de cuidarlo, tratar de preservarlo, eso es con los cuidados personales y físicos y fisiológicos que tenemos que adoptar. Pero también, para el uso de una voz exacta, correcta, perfecta, que permita lograr los objetivos, nosotros tenemos que educarla. O sea, hay que educar la voz. La voz no es solamente un instrumento que se utiliza como quiera. Para nosotros los comunicadores, es de primer orden la educación de la voz. ¿Y en qué consiste la educación de la voz? Bueno, aprender a usar los tres elementos principales, que son la dicción, la fluidez y la entonación. En esos tres elementos, que son parte de lo que se considera la educación de la voz, está el control y manejo de nosotros los comunicadores, a través o para los demás, para poder lograr los objetivos. La dicción, correcta pronunciación de cada palabra, la entonación, el nivel de voz en que debemos hablar o conversar, y la fluidez, la facilidad con la que nosotros debemos expresar los pensamientos, para que puedan ser entendidos. Porque no tiene sentido hablar mucho y que no podamos ser entendidos. Entonces, el cuidado de la voz es de primer orden para el ser humano. Por tanto, nuestra recomendación es que tengamos toda la dedicación para cuidar ese tesoro bendito que Dios nos ha dado. Y que tratemos de educarlo para un buen uso, el buen uso de la disciplina, de la cortesía, de lo correcto que tanto necesita el ser humano en estos días. Felicidades a todos los recultores.